Buenas a todos y a todas, mi nombre es Damian y soy el friki del canal y como lo dije la otra vez en las redes sociales y en los grupos de Facebook de figuras y coleccionales, acá tenemos a Izuku Midoriya o Deku de My Hero Academia. Esta figura fue desarrollada por la compañía Takara Tomy, es una figura que la rompe, es espectacular, es una de las figuras que más me gusta de toda la colección que he visto por internet, en lugares, lo que sea de My Hero Academia. El nivel de pintado, que seguramente lo están mirando ahora, el nivel de pintado es una cosa increíble, el esfuerzo que le pusieron a esta figura que también obviamente está reflejada en el precio que tenés que pagar por ella, pero que la verdad es que vale cada centavo, cada moneda que vos le estás poniendo a esta figura, lo vale, está espectacular. Desde el esculpido, que es increíble, la parte del pelo, la capucha, que podés ver la capucha acá, como se va doblando la capucha, la ropa, como se amolda el cuerpo. Obviamente no es cosido, es todo detallado, es todo un esculpido, pero se puede ver excelente las líneas de movimiento de la ropa, los guantes, se podés ver hasta los cordones de la figura que está impecable. La verdad, 10 de 10 o 11 de 10, porque la verdad, me volvió completamente loco. La parte del rostro, no hay un poco de pintura que se vaya del margen. Es increíble y la verdad que me parece una de las mejores figuras del Deku que se puede encontrar de My Hero Academia. Una de las cosas muy importantes para destacar de esta figura, es que para mí, cuando estamos hablando de estatuas, tiene que mostrar una pose que te deje algo. Para mí la pose que me está dejando Midoriya es, voy, te voy a ayudar, te voy a defender, te voy a librar de quien sea y te voy a ayudar. Como lo hace siempre en el anime, obviamente, ¿no? Pero es increíble esta figura. Si ustedes pueden comprársela, cómprensela porque es una compra para mí, es una compra obligada. Sé que está cara, está salada, está entre los 150 y 200 dólares esta figura. Pero la verdad es que para mí, si se pueden dar ese lujo, si pueden comprársela, cómprensela porque esta figura rompe todos los... Los moldes del momento y no estoy exagerando. También tengo acá, dejé un poco la caja, espero que no haga mucho reflejo. La caja, la verdad que tiene una... Un armado espectacular, me encanta, que muestra la figura y por todos lados vos podés ver My Hero Academia. Izuku My Hero Academia. Izuku Midoriya, My Hero Academia. My Hero Academia, Izuku Midoriya. Por todos lados lo tenés, debe ser alguna... Alguna estrategia, cosa que cuando alguien vaya a un lugar y vea... Este así y mire por detrás, Izuku Midori allá, chiquitito. Y van y sacan la figura y después se quieren matar que tienen que pagar 100 no sé cuántos dólares. Pero bueno, la caja también vale, yo no las tiro, yo siempre me quedo con todas las cajas, obviamente, como parte de la colección. Así que nada, esta fue la figura de Izuku Midoriya, de My Hero Academia. Espero que les haya gustado, a mí me encanta la figura. Y nada, les quiero pedir que si les gustó, dejen su like, suscríbanse que es gratis. Y si tienen alguna cosa para recomendar para el canal, que sean boxings o nuevas secciones, me avisan que tengo ganas de hacer nuevo contenido. Y de crecer de a poco con ustedes y con sus ideas. Así que nada, que tengan muy buenas y nos vemos en el próximo video. Chau.